Soy Isam Yo ¿Cómo están, Masturbandidos? ¿Qué hiciste con Daniel, Isam? Daniel no puede venir a jugar hoy, bro Pero les voy a enseñar unos trucos con Pikachu ¿Les parece? Pero, güey, de ti Lo que quieras Enseñame, güey Güey, déjame mostrarte ¿Por qué Pikachu está roto, güey? No me va muy bien contra los Kirby's, güey Pero aquí vamos, güey ¡Hala, Dick, me está comiando! Güey, pero eres el Godlike A Chile, ¿cómo quedas atrapado en ese hilo de...? ¡Dude, este vato me está leyendo, güey! Pikachu es busted ¡Pikachu es busted! ¡Wow, Jane! Güey, es que sabe que eres busted Entonces lee la opción más óptima, güey Y sabe que la vas a hacer porque eres... Porque eres una riata, güey ¡Hala, Dick! Me está metiendo una putiza Jane, güey ¡Ah, no mames! ¡Wey! ¡Hala, Dick! ¡Yo! Me maman los vatos que tienen low GSP, güey Pero juegan como dioses, güey No, güey, están buenísimos, güey Deberías de verlos Yo creo que tu misma... Tu pura presencia, güey, lo va europeo ¿Cómo? ¿Qué rango tiene esa madre? ¿Por qué no es directo en eso? Es que tiene un rango muy raro, güey ¿Quieres ver cómo se juega Pika de verdad, güey? Ajá Nice 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 Wow Nice Un pro gamer Aguanta Yo Exacto el verdadero poder, güey, ya Ya le diste mucha chance a la verdad Ahí voy, güey, ahí voy Déjame te muestro, güey No mames, que asco ¡Hala, dick! Yo Back here, back here, back here Acuérdate que tu Dacia Takmata ¡Hala! ¿Y el de él? ¿Y el de él también? Güey, no te estaba hablando de a ti, Kirby ¡Pinche güey! Hernán me saló, banda Digo, gracias, carnal Hernán me saló, banda ¿Qué dijiste? ¡Uy! ¿Cómo resistió eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo resistió eso, güey? ¿Qué pasó? ¿Cómo resistió eso, güey? ¿Claro que me diste muy de cerca? No sé Creo que sí Bueno, así no le habrás dado con la hitbox fuerte Uy Soy pica, güey No mames No puedes andar haciendo esas cosas Nice Nice Nice, dude Hay que ser castroso, güey Hay que Hay que chingar la madre, güey ¿Qué sabes, güey? Diría que al pica le falta Le falta Le falta Le falta Thunder A mí pica Casi, güey Pero Pero Vi la intención, güey Y era Gran noble tu intención ¿Sí? Güey Estás Estás Busted, güey Estás Busted, busted Güey Soy un godlike, güey Soy un godlike Ay, cabrón Ah, su ner Me ganas Su ner, güey Tuner también está muy boste, güey Me pegó ahí con la parte de su Ah, no, no, lo leía, güey Y No mames Voy a morir, güey Verga No, güey No, güey Di ahí Ah Ah Te escapé Güey, pero moriste con mucho estilo, güey Güey, estuvo chido, güey Empezaste el comeback demasiado tarde Pinche Kirby Parece ser que Ser pelón no es suficiente, Hernán Tal vez tienes que desarrollar manos Tal vez Tal vez primero ser calvo y después te salen las manos, ¿no? Ajá Una cosa lleva a la otra Daniel Niño hondureño confirmado A la verga I am, güey Puta madre No, mames Dios santo Qué carajo No, mames Go easy on me Me va a verguear ahorita el cabrón Ahorita vas a ver, güey El anterior nomás fue práctica para esto Ahorita, güey Ahorita lo que ya seas, güey No es como que yo sea más top player que tú, güey Porque tú eres godlike Pero tal vez deberías ser más grabs Cuando tengas la oportunidad Ay, p*** Me gustó ahí, güey Lo que existe en el aire Varios forwarders Muy bien, Daniel Es Isam Es perdón, güey Dios, Dios Estoy acostumbrado, güey A grabar con un vato que se llama Daniel ¿Por qué me tauntea, güey? Porque soy yo Es mi secreto Me llamo Gabriel Mucho gusto Soy un pendejo Qué pedo No te quedaste, papi Uy ¿Qué pasó? Skill check, güey Skill check No lo pasaste, Gabriel Qué pedo, güey Estás todo pendejo, güey A la próxima le voy a hacer el downer Como el mix-up O el downer El down throw Ajá Y lo voy a combiar, güey Te vas a ver Hola, Dick Ay, yo, Gabriel Eres un asco, güey Leído por el Biblia en domingo I'm going to do what's called a pro gamer move Ah, no, man Güey, pro player Eso fue un pro gamer move Si me preguntan Viste, no hice nada, güey Esperé a que el pendejo se moviera Odio que me absorban, bro Pero no eres el único que puede hacer eso Sí me aputa un poco, güey Como cuando Kirby absorbe a Pikachu Tiene la nariz y los ojos de Pikachu, güey ¿Por qué no nada más las orejitas? ¿Qué pedo con eso? Ah, qué pedo Salió directo de su dash attack A su chingado Allá, güey Ah, no mames Y esto a la orillita La orillita Va a ser el OP I'm goblink, I'm nice as hell at this game Pikachu, busted Pikachu, busted Nice Me engañó, güey Pica-pi, carnal Pica-pi A la dick La verga Buen DI, güey Excelente DI Es el día de los dioses, güey Me bendijo el día de hoy Solo un pro player Podría ser de ahí como Como lo acabas de hacer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papi? Estoy electrocutando Casi, güey El chile sí Estuvo muy cerca De pescar ese X- Smash ¿Qué pedo? No, que top player Pinche Gabrielito Pendejo, güey Ya te vi, güey Ni sabes nada No lo pude, no lo pude spatear Hubiera sido una manera muy Muy op Muy verga De terminar esto, güey Muy óptima Muy óptima, güey Venga, venga Muy godlike El chile Pikachu sí está ¿Cómo estás cateando, güey? Yo Quiero que todos en casa Que nos estén viendo Estén agradecidos De un top player De la calidad de ISAM En ese momento Les está enseñando Pro Gamer Moves No cualquier día Gracias a todos Gracias a todos, banda ¿Sabías que soy El mejor Pikachu del mundo? Yo sé que sí, güey ¿Cómo será ISAM En la vida real? Debe ser buen pedo, ¿no? Debe ser chill, güey Debe ser un pato Bien tranquilo ¡Dios santo! ¡Puros Kirvos! Güey, no te saludó, güey Qué grosero Qué puto Destruyelo Termina su carrera Ja, trató de hacerme La que ya le hice, güey No, güey No, carnal Va a ser un big Ah, no mal El combito Ahora tuvo prioridad El mío Buen Buen air, güey Buen air, güey Absolutamente Óptimo Ahí está Regresamos a stage ¡Ay, no! Mal timing Ahí Venga ¡Uf! ¡Uy! Tequeo, güey Bien, ya está tequeando, güey Casi Casi Cacas Che, Gabriel, güey Ven ¡Ja, ja! Yo ¡Ah, no mames! ¿Qué dijiste, güey? Se va a morir Se va a morir Este vato Pues no, güey ¡Ah, no mames! ¡No mames! Híjole, Gabriel Gabriel, le estoy haciendo Una iniciativa A los Avengers ¡Ja, ja! ¡Uy! ¿Cómo no se muere, güey? Si está hecho de chicle Ese vato No sé Buena pregunta ¡Ah, la dick! ¡Ah, no mames! ¡Yo, yo! Gabriel, güey Eres el mejor Gabriel Gabriel is busted, güey Ah, ya me desesperé Por matarlo No, güey No, güey, no Tengo que regresar a mi lugar A mi lugar feliz, güey ¿Cuál es mi lugar feliz? ¿Dónde es tu lugar feliz? No sé ¡Ay, güey! ¡Uy! Ahí está ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ja, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? soy duro si wey tengo un problema muy grande con los downer multi hit no no este tiene uno a no no sin eso no fue este espeisea bien este cabrón al ganar y vinde hoy que molestas son esas pendejadas Ahorita le voy a hacer el godam gggs wey Me escandaliza mucho verte verte hacer queje pedo Pobre gabrielito wey tratando de subir su mono pendejo A la verga Bien gabriel me estas desesperando Pero regresa wey Tienes una bellita superior en la mano Es un caluroso día de verano En canculo Dude ese es mi secreto Todos los días en cancún son días de verano Ah wey activé su power up wey Soy como Goku wey Que le daría las joyas del infinito Si no las infinito Stones Al Thanos wey nomas pa ver Que tan fuerte se pone Si wey Que buena pelea Voy a retar contra ti Cell Pero primero Te va a ver guiar mi hijo Ah no es cierto De hecho es Gohan Quien termina la pelea wey Uy va a estar bien Bien chido Pero no No sucedió wey A la dick Oh shit Styleó en mi este wey Wey por favor burlate Quisito stylearlo wey Por favor burlate wey Te voy a dejar Te lo mereces Te lo has ganado Gabo No Gabo no Casi Lo siento Gabo A la verga Esos downers No tienen nada de inlag Ese cabroncito wey Me caga El es tan poderoso wey Que te mentes a la mente De los oponentes Y ellos mismos se matan Pobrecito wey Pues bueno wey Que aprendimos hoy wey Soy Isam wey Eres Isam Eres Bostez Top player wey No se porque todos Los top players Tienen la misma posición En todas sus putas fotos No se como que No saben que hacer Con sus brazos wey No se que es pedo No es como Podrían estar así O Pero no wey Están Están así Pues bueno banda Soy Isam Agradezcanle a Isam En los comments Por darnos una lección Si quieren más Enseñarnos como se juega Más tips de Pikachu Abajo les voy a dejar Una guía que hicieron Mis amigos Los Skinny Smash Dudes Y además Híjole Isam Muchas gracias También vamos a dejar El link De unos videos de combos Que realizaron mis amigos Los Skinny Smash Dudes Banda Cuídense mucho Los quiero Saludos Ah Isam En este canal Al acabar los videos Decimos Stocks felices Stocks felices amigos Nos vemos Soy Isam